Buenas tardes, así valora el jefe de la Casa del Rey el papel del jefe del Estado en su empeño por estimular la convivencia cívica, el entendimiento entre españoles y la consecución de acuerdos. El Rey incidirá en ello con especial énfasis este año e impulsará la ejemplaridad y transparencia y la aplicación honesta de su ley, letra y espíritu dentro y fuera de Zarzuela. Opacidad no, discreción y prudencia sí. Del sumario de nos, prefiere no especular, pero desea que ese martirio termine. Tras 2013 pasamos del balance a los planes de futuro, en lo personal la total recuperación física, en lo institucional impulsar la convivencia, el entendimiento y los acuerdos y recuperar la agenda internacional, en lo judicial que se cierre el caso nos. La principal preocupación y ocupación del monarca en este año volverá a estar sin duda en el plano interno, estimular la convivencia cívica y transmitir ejemplaridad y transparencia. Son mensajes y deseos del monarca para este año que si tuviera que plasmarse en una carta a los Reyes Magos de Oriente tendría estos enunciados. Y los mensajes del jefe del Estado a los españoles y sus instituciones. Pero, ¿qué piensan los ciudadanos sobre su eficacia y permeabilidad? La semana pasada recogíamos la opinión de las fuerzas políticas. Hoy hemos buscado otras opiniones. Para el reino hay una fecha mejor que la de hoy para formular deseos. Estamos en vísperas de la Noche de Reyes, pero también de su cumpleaños. Mañana don Juan Carlos cumple 76. En las previsiones, planes y objetivos de la corona española para este año, hagamos ahora un breve repaso por algunas de las monarquías más emblemáticas del planeta. Empezamos por Europa. Fuera de Europa nos detenemos en otras monarquías que por su historia o vecindad con España pueden despertar nuestro interés. Japón, la monarquía más antigua del mundo, y Marruecos, la más próxima geográficamente. En víspera de la Noche de los Magos nos vamos con niños. Todos conocen a Melchor, Gaspar y Baltasar y casi todos a Juan Carlos. Saber qué piensan los niños de su rey es el objetivo del concurso Que es un rey para ti. La última edición todavía no se ha entregado, pero ya tiene ganadores. Les dejamos con uno de ellos. Feliz fin de semana y que los reyes, los magos, se acuerden de todos. Hasta el sábado que viene.